Hola y bienvenido. Hoy vengo a hablar de cosas que tenemos que tener en cuenta antes de empezar nuestro próximo proyecto con Laravel. Cuando digo cosas que tenemos en cuenta es cosas que tenemos que planear antes de empezar a escribir código. Bien, para ello he preparado, lo tengo por aquí, un pequeño PowerPoint con una serie de diapositivas que vamos a estar comentando y que espero que te ayuden. Antes de empezar tu próximo proyecto con Laravel. Bien, cosas que tenemos que tener en cuenta y que son súper importantes. La primera de ellas es dedícale tiempo a la base de datos. Es importante, antes de iniciar nuestro próximo proyecto, conocer lo que nuestro cliente necesita. Saberlo no de forma completa, porque seguramente es súper difícil, pero sí tener una gran visión de lo que va a necesitar para poder plasmar esa información en nuestra base de datos. Tenemos que tener en cuenta que cualquier cambio que tengamos que hacer a futuro en nuestra aplicación va a afectar a nuestra base de datos y por ende al código que estemos escribiendo. Con todo lo que ello conlleva. Ya sabemos que va a afectar a controladores, a modelos, a vistas, a un montón de cosas. Así que es importante que la base de datos esté súper definida antes de empezar nuestro proyecto. Sé que esto es muy difícil de conseguir, pero la idea es acercarnos tanto como podamos a la versión final de nuestra base de datos. Selecciona el stack con el que te sientas más cómodo. Parecen cosas muy obvias, ¿no? Pero muchas veces, por tal de estar a la última, pasamos por alto cosas súper importantes como con qué nos sentimos más cómodos. No importan las opiniones de los demás desarrolladores. Sí que importan, te pueden aconsejar. Unos dirán que Inertia es mejor, otros dirán que Lightwire, otros dirán que ninguno. No es importante. Lo importante es escoger un stack de trabajo con el que nos sintamos más cómodos, con el que tengamos más experiencia, ya que va a ser el pan nuestro de cada día. Nosotros vamos a estar trabajando a diario con este stack. Así que si seleccionamos Lightwire, tiene que ser porque tenemos experiencia en Lightwire. Si seleccionamos Inertia, es porque tenemos experiencia con VIEW y sabemos cómo trabaja Inertia. En otro caso, en caso de no tener experiencia con ningún stack, lo mejor es utilizar lo que Laravel ya nos ofrece de base. En este caso, el motor de plantillas Blade sin hacer uso ni de Lightwire ni de Inertia. ¿Qué conseguimos con esto? Bueno, la curva de aprendizaje va a ser mínima y vamos a conseguir los mismos resultados o muy parecidos. Así que realmente no tenemos que instalar ningún stack para llevar a cabo nuestro próximo proyecto. No abuses de las dependencias. Esto es crucial y conforme vas desarrollando aplicaciones, te vas dando cuenta de que esta parte es súper crítica. Cuando hablo de dependencias, me refiero a todo eso que instalamos con LVM o cualquier otro gestor de dependencias y también con Composer. Es decir, dependencias del cliente para JavaScript y dependencias del servidor para PHP. Recordemos que estamos trabajando en PHP con Laravel y muchas veces con VIEW o con cualquier dependencia de JavaScript. Bien, es importante que tengamos en cuenta que los proyectos debemos actualizarlos en el transcurso del tiempo. Es decir, mientras estén vivos, vamos a tener que actualizarlos y actualizar las dependencias que hayamos instalado. Si alguna de las dependencias que habíamos instalado deja de tener soporte y nunca más se actualiza, deberás pagar un alto precio. ¿Qué significa? Que tendrás que seguramente hacer un fork de esa dependencia, actualizarla o bien buscar una alternativa con todo lo que ello te puede conllevar. Si tú has estado utilizando una dependencia como por ejemplo Dingo, que en las últimas versiones ha dejado de tener mantenimiento, debes saber que para seguir utilizando Dingo o bien alguien vuelve a retomar ese proyecto y lo actualiza en las últimas versiones con todo lo que tiene que hacer, o bien vas a tener que hacer un fork y actualizar esta dependencia por ti mismo, con todo lo que ello conlleva como he dicho anteriormente. Mi recomendación, todo lo que puedes hacer por ti mismo, hazlo. Podrás utilizarlo en todos tus proyectos. Es más, puedes crear paquetes que podrás instalar desde NPM o desde Composer fácilmente. Así que si eres un desarrollador que tienes cierta experiencia, lo mejor es que desarrolles tus propias dependencias para que las puedas reutilizar en próximos proyectos. Si no es a través de paquetes, da igual, sabrás dónde está y podrás utilizar ese código en otros proyectos. Cuando me refiero a esos códigos, por ejemplo, podría ser un servicio del Arable que hace cualquier cosa o un Composable de Vue si estás trabajando con Vue. Cualquier cosa que puedas hacer y que se pueda reutilizar más adelante, o bien lo puedes pasar a un paquete o bien lo puedes reutilizar de un proyecto anterior fácilmente. Es súper importante no abusar de las dependencias porque luego, cuando llegue el momento de actualizarlas, vamos a tener que actualizar todas estas dependencias y si alguna ha dejado de tener mantenimiento y no tiene compatibilidad, la vas a tener que actualizar tú manualmente. Escoge una arquitectura concreta para tu proyecto. Bien, no es una buena idea iniciar un proyecto y empezar a escribir código en cualquier lugar sin aplicar ninguna arquitectura concreta. Con arquitectura no me refiero a una arquitectura que ya exista, como por ejemplo una arquitectura hexagonal o cualquier arquitectura existente. Podemos llevar a cabo simplemente el proyecto de la forma más ordenada posible por hacer las cosas de la misma forma para cualquier sección de nuestra aplicación. No siempre estaremos en disposición de aplicar soluciones complejas o quizás simplemente no será necesario por el alcance del proyecto. Si vamos a desarrollar un proyecto que va a tener tres vistas, dos controladores y tres tablas, no hace falta que nos complicamos la vida. Pero si vamos a desarrollar un proyecto que va a ser complejo, que va a ir creciendo con el tiempo y que tenemos que ir manteniendo y escalando, entonces es importante que las cosas se hagan de la misma forma desde el principio. Es decir, si yo tengo que desarrollar cualquier parte de mi aplicación, aunque sean interfaces diferentes, una muestra productos en cajas y la otra muestra una lista con un sidebar, da igual. Si nosotros tenemos que desarrollar una aplicación y tenemos que mantenerla a lo largo del tiempo, lo mejor que podemos hacer es escoger una arquitectura concreta para que todas las partes de nuestra aplicación funcionen de la misma forma. Nosotros en la plataforma, en el curso de arquitectura avanzada con DDD, vimos cómo cubrir este tema con los modelos de vista. Y es una fantástica idea porque lo que nos permiten es obtener los datos centralizados para cualquier vista con la que estemos trabajando. Y una clase se va a encargar de brindar toda la información que necesitamos a nuestro cliente. Estamos trabajando en bio, estamos trabajando con blade, estamos trabajando con lo que estamos trabajando. Y es una idea fantástica que funciona súper bien. Selecciona un buen framework para la interfaz de usuario. Aunque no es una buena idea hacer uso de forma exhaustiva de dependencias externas, como hemos comentado anteriormente, un framework para el diseño de nuestra interfaz es una gran inversión que nos ahorrará cientos de horas. Imagínate tener que desarrollar el grid que nos ofrece Bootstrap o todas las clases que nos ofrece para poder darle padding, margen, espaciado, tablas, etc. Entonces, es importante hacer una buena selección basándonos en nuestros conocimientos y madurez de cada framework. No es una buena idea empezar con un framework que lleve muy poquito tiempo, porque seguramente no tendrá tanta experiencia y habrán desarrollado tanto tiempo como, por ejemplo, las opciones de Bootstrap y Tailwind, que son las más conocidas y seguramente las mejores opciones hoy en día, aunque seguro que hay otras dependencias que funcionan súper bien. Así que, si vamos a desarrollar una web que hoy en día tiene que ser responsive, tiene que ser adaptativa, etc., lo mejor es utilizar soluciones que ya existan, o bien, si somos expertos o somos muy buenos con CSS, pues seguramente tendremos alguna cosa o podremos desarrollar algo rápido con las dependencias que existen hoy en día, con Flex o con cualquier otra cosa. Utiliza Seeders en tu entorno de desarrollo. Esto es una grandísima idea. Los Seeders en Laravel nos permiten generar datos en nuestra base de datos rápidamente, normalmente para entorno de desarrollo, pero también puede ser para entorno de producción de datos maestros que necesitemos de inicio. En el entorno de desarrollo es una gran herramienta ya que podemos tener muchos datos de pruebas en cualquier momento para testear nuestros avances. Así, imagínate que tienes una aplicación que tiene proyectos, que tiene tareas, que tiene clientes, que tiene productos, que tiene tickets, pues toda esta información, si tienes que ir rellenándola en los formularios que has desarrollado cada vez que estás actualizando la base de datos y tienes que hacer un fresh, va a ser una locura, porque vas a perder un montón de tiempo aunque tú lo tengas por la mano. Mínimo cinco minutos te van a quitar. Y esos cinco minutos los multiplicas por cada vez que lo tengas que hacer y tienes un montón de tiempo. Recomendación. Haz un Seeders que cree tickets, otro Seeders que cree clientes, otro que cree proyectos, etc., y finalmente los llamas con un comando, con el comando fresh y el flagsheet. Y con esto automáticamente vas a popular la base de datos cada vez que quieras en cero coma. ¿Sí? Si trabajas con otros, utiliza Docker. Docker nos permite tener un entorno de desarrollo rápidamente para cualquier plataforma en la que nos encontremos. Es cierto que también se puede utilizar para producción, esto ya es más que conocido, pero yo me refiero a entorno de desarrollo mientras estamos desarrollando que es acerca de lo que va este vídeo. Si trabajas con otros desarrolladores en el mismo proyecto, lo ideal es configurar Docker para que todos hagáis uso del mismo entorno con las mismas versiones y dependencias. De esta forma, nadie deberá instalar dependencias en su propio equipo ni lidiar con complicaciones que tarde o temprano aparecen. Lara Belsail ofrece una solución rápida, pero es posible instalar y configurar Docker de forma manual en cualquier proyecto. Si no sabes nada acerca de Docker, pues imagínate, un archivito, lo pones en tu proyecto, haces unas cuantas configuraciones que son cuatro líneas de código, se lo pasas a tu compañero o mejor dicho lo pones en el repo y cuando hagan un clone, descargan el proyecto, van a poder ejecutar el comando Docker para hacer el app o hacer lo que sea y automáticamente va a quedar todo configurado en su entorno a través de contenedores. Y no van a tener que ensuciar primero ni su equipo, ni van a tener que lidiar con configuraciones complejas de instalar ahora la versión 8.1 de PHP, instalar la versión 16 de Node porque es la requerida por el proyecto, instalar una para NPM que ya viene con la versión de Node pero podemos instalar otras, etc. Pues en lugar de tener que lidiar con todo esto, aparte de las extensiones que podamos necesitar para nuestro proyecto, extensiones de PHP y demás, Docker lo soluciona y nos va a permitir que todos estemos trabajando con las mismas herramientas, con las mismas dependencias, sin configuraciones complejas. Así que esta sería seguramente la mejor opción para entornos de desarrollo hoy en día. Además de esto, que no he creado la diapositiva porque ya estamos en el final, una recomendación súper interesante y súper necesaria y que seguramente cuando estamos empezando hacemos muy poco. Testing. Testing. Es muy fácil. Parece muy complejo porque escuchamos la palabra test y pensamos que es algo súper complejo, pero realmente es muy sencillo. En la Arbel tenemos tres tipos de test. Tenemos los test unitarios, tenemos los test de funcionalidad para probar las funcionalidades que estamos desarrollando y luego tenemos los test de navegador con la Arbel Dash. Los primeros test unitarios, ¿para qué nos van a servir? Pues para probar lo que estamos desarrollando en nuestra aplicación que, por ejemplo, imagínate una clase que hace operaciones matemáticas. Uno más uno, uno entre uno, uno por uno y uno menos uno. Pues eso sería hacer un test unitario que llevará a cabo todas las operaciones y que todas las operaciones funcionen bien, el resultado sea el esperado. Así que esos serían los test unitarios. Test de funcionalidad. Pues imagínate, estamos desarrollando una aplicación y todavía no hemos llegado a la interfaz. Simplemente hemos desarrollado, por ejemplo, un modelo de vista que esperamos que retorne, basándonos en el request, un montón de información. Pues a lo mejor si le paso que la vista va a ser la vista 1, pues una información. Si es la vista 2, otra información. O sea, va a ser súper dinámico. Y además va a tener filtro, va a tener ordenación, va a tener un montón de cosas. Bien, pues podríamos crear un test de funcionalidad para ese modelo de vista, pasarle el request en cada caso, asegurarnos de que carga la vista esperada, que la estructura JSON retornada es la que nosotros esperamos y que la información se comporta o se retorna de la forma en la que nosotros esperamos. Y eso sería un test de funcionalidad. Hacer un request a un controlador y que ese controlador devuelva información. ¿Sí? Así que con eso ya tendríamos los dos. Y el último, test de navegador con Laravel Dash. Eso es una herramienta de desarrollo, una dependencia de desarrollo. Lo podemos instalar. Es súper fácil. Hay una entrada muy completa en la plataforma, que no he puesto el enlace, pero lo pondré en la descripción seguramente. ¿Y qué conseguimos con los test de navegador? Pues imagínate testear con código como si fuéramos una persona. Vamos a darle instrucciones a Laravel para que visite la página Productos, haga una búsqueda en el campo de texto y nos aseguremos que aparecen esos productos en el listado. ¿Sí? Así que todas estas cosas son realmente sencillas. Laravel lo hace súper fácil y no tenemos excusa para no testear nuestros proyectos. Lo único que tenemos que hacer es quitarnos el miedo de los test, porque es absurdo tenerle miedo, meternos en el fango con los test, porque además son súper divertidos, y testear, 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 y al final te aseguro que te volverás adicto a los test, porque, como te he dicho, son muy divertidos. Y luego, aparte de los test que podemos hacer en cualquier momento de nuestra aplicación, está TDD, que es Test Driven Development. Es un desarrollo guiado por testing y es un concepto muy sencillo. Antes de escribir un controlador, hacemos un test. Falla, creamos el controlador. Hacemos una petición, falla, creamos la ruta. Hacemos la petición, sale en verde. Perfecto, ya tenemos nuestro TDD hecho. En la plataforma hay un curso también acerca de TDD con Laravel, que puedes buscar en el buscador y te aparecerá TDD, un curso pequeñito, pero suficiente para llevar a cabo un primer proyecto con Laravel. Así que estas serían mis recomendaciones para antes de desarrollar nuestro próximo proyecto. Si te ha gustado, déjame un comentario, suscríbete al canal, deja un pulgar arriba, haz lo que te parezca, compártelo, y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.